por los árboles. Voz nocturna. Aunque generalmente son animales silenciosos, los osos hormigueros silvestres y norteños pueden emitir un sonido similar al de un perro ladrando cuando se sienten amenazados. Excelentes nadadores. A pesar de su apariencia torpe, los osos hormigueros son buenos nadadores y pueden cruzar ríos y cuerpos de agua con relativa facilidad. Gestación prolongada. Las hembras de osos hormigueros tienen una gestación prolongada que puede durar entre 5 y 6 meses, lo que contribuye a su baja tasa de reproducción. Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que hacen que los osos hormigueros sean animales fascinantes y únicos en el reino animal. Adaptaciones especializadas. Los osos hormigueros tienen adaptaciones físicas únicas para su estilo de vida especializado. Por ejemplo, tienen mandíbulas muy fuertes y musculares que les permiten abrir los nidos de insectos con facilidad. Comportamiento de termorregulación. Para regular su temperatura corporal, los osos hormigueros a menudo se tuman en charcos de agua o se recuestan en la zona.